Hola, bienvenidos a un tutorial sobre los modos de medición de la luz en nuestra cámara Cuando nosotros vamos a poner en marcha el fotómetro tenemos en nuestra cámara la posibilidad de medir de diferentes maneras Vamos a ver tanto en Nikon como en Canon los iconos, los gráficos que nos ponen para indicar cada manera de medición y cómo efectúa la medición Bien, aquí tenemos en primer lugar el modo de medición evaluativa o matricial depende de la marca, el fabricante tiene un nombre u otro Este modo de medición lo que hace es mirar toda la superficie del sensor mirar toda la luz que incide en todo el sensor y ajusta la luz de acuerdo con ella Es un modo que nos puede valer prácticamente en el 90% de los casos a no ser que queramos hacer alguna cosa algo más especial Después hay otro modo que es el de ponderado al centro Ponderado al centro, en Canon no queda ningún símbolo Y en Nikon veis que hay un punto en el centro con dos especies de paréntesis ¿Esto cómo actúa? Esto actúa que mide aquí para dejar detalle alrededor del centro El nombre de ponderado al centro parece que quiere decir que hace una ponderación y quizá el centro tiene más importancia Por lo que las fotos, las pruebas que he hecho resulta al revés Lo que toma más importancia es llegar a ver algo alrededor del centro Es un modo, ya lo pone en el folleto, en el manual de la cámara que es dedicado a los fotógrafos expertos o a los aficionados expertos porque es un poco raro Después tenemos la medición puntual que es el modo de medición favorito de muchísimos fotógrafos sobre todo de los profesionales Y aquí lo que tiene que se ve este puntito porque lo que hace es medir la luz que incide justo en el centro del objetivo en una pequeña zona de entre un 4 o 5% del sensor Entonces, claro, si nosotros apuntamos con nuestro objetivo a algún elemento entonces nos da la medición exacta en el punto central del objetivo Entonces Canon tiene otro modo que le llama parcial que en este modo viene a ser como el puntual con la diferencia de que toma una mayor área de medición aproximadamente el doble, entre un 9 y un 10% Entonces tenemos esto que mide todo mide lo que rodea el centro y después el centro Aquí mide exclusivamente el punto central y aquí el punto central pero un poco más Vamos a ver esto como se traduce en las fotografías Vamos a ver una fotografía tomada en un día que hacía Sol, no podéis ver por la sombra, es una sombra dura Esto está tomado con medición matricial Ya vemos que más o menos en todas partes tengo detalle Tengo detalle aquí en esta fachada que está la sombra Tengo detalle en este tejado Y aquí en las zonas luminosas también tengo un cierto grado de detalle En la puntual Esto es lo que está perfectamente expuesto Y como veis aquí he perdido muchísimo detalle En comparación con la matricial Está como bastante más oscuro Fijaros este tejado Y también me da un poquito más oscuro Lógicamente En lo que es la zona de esta baranda Ahora bien, cuando vamos ponderado al centro Ya vemos una cosa que cambia radicalmente Por ejemplo Fijaroslo El fondo Esta casa del fondo Los tejados Y esto es En ponderado al centro Lo ponemos En la matricial Y veis como queda más oscuro La matricial O sea, aquí me ha quedado mucho más claro Y si miramos La La baranda En la matricial La tenemos así Fijaros en la En el borde este Y aquí ya lo vemos Esto que está como más Mucho más claro Como aquí no hemos sacado Nada en claro De bien, bien Como funciona Pues Hice una Fotografía A unas nubias Aquí tenemos La función matricial Coge todo Todo el centro Hay todo el centro Todo el sensor Me pone La fotografía Que más o menos Toda ella Es como un gris medio Excepto una zona Central Muy iluminada Por la que Digamos El sol estaría detrás Cuando hago La fotografía En medición Puntual Tenemos aquí Como Pongo aquí Me pone esto De gris Medio Y entonces vemos Que ya Aprecio perfectamente El detalle En esta zona Y esta Me ha Salido como Bastante más oscura Que en La medición Matricial ¿Veis? Esto es matricial Esto es Puntual Y entonces Vamos a hacer La La medición Ponderada Al centro Aquí Lo tomamos La foto Con la Ponderada Con el modo De medición Ponderada Al centro Y Ya vemos Que tenemos Por aquí Bastante Bastante Detalle En todas Fijaros Aquí Esto Y Aquí Tenemos un poquitín De detalle Pero También Nos sale Muy Muy claro En este caso Nos midió Mejor Que Esto Que la Que la Matricial Entonces Seguimos Haciendo pruebas Y Aquí tenemos Una foto En medición Matricial Busqué Un fondo Oscuro Negro Perfectamente Negro Aquí Habían Unos Cochecitos De juguete Encima De un Mantel Y Una Vela En medio Que es Lo que Daba luz Al conjunto Como podéis Ver Todo lo que Está Iluminado Directamente Por la Vela Pues Da Un Cierto Resultado Se ve Lo que Hay Y El centro Vamos a Verlo Entero El centro Salido Totalmente Sobre Expuesto Lo normal Entonces Hicimos La foto Puntual Y ya veis Como apreciamos Perfectamente El detalle Que hay aquí En cambio Aquí nos ha salido Menos iluminado Porque nos ha ido A exponer Correctamente Exclusivamente El centro El centro Olvidándose Todo lo demás En cuanto Le hacemos La medición Ponderada Al centro Ya vemos Ya vemos esto Perfectamente Iluminado Y El centro Muy Pero que muy Sobre expuesto Vemos aquí Una silla Que había Que se puede apreciar Algo de detalle Al lado del brillo Si lo comparamos Si lo comparamos Con la matricial ¿Ves? El brillo Que poco Aquí No sale Podemos apreciar Algo de Detalle En la zona Esta En cambio Perdón Aquí En la Ponderada Al centro No vemos Absolutamente Nada En esta zona Y Las zonas Circundantes Son mucho Más Mucho Más Iluminadas La siguiente Foto Que hacemos Y esta Ya es En definitiva Vemos Con la medición Matricial Apreciamos Bien Dentro de lo que Cabe La llama De la vela Y La zona Superior De la vela También apreciamos El detalle Algo de detalle Cuando hacemos Medición Puntual Hicimos la medición Puntual Encima De la llama Y ya veis Como ha quedado Una llama Que se puede apreciar Muchísimo Detalle Se ve Fijaros Este Este cambio De colores De aquí Debido a la temperatura Que tiene la llama En cada zona Se ven perfectamente Las zonas De la llama Y El La parte superior De la vela Tiene detalle Pero no tanto Como Aquí Esto se correspondería Más a lo que Van Ver nuestros ojos Y si lo hacemos Ponderado Al centro Agarraos Ya veis Vamos a ver La matricial Aquí Se ve un poco Una pequeña luz Del borde De la silla En cambio En ponderada Al centro Se ve mucho más luz Toda esta zona Me coge una mayor zona De la vela Pero la zona central Absolutamente Sobre expuesta Por lo tanto Podemos decir Esto Normalmente Para obtener Fotografías Correctas Más o menos Correctas Utilizaremos La La zona La medición Matricial O evaluativa En el caso Del canon Si queremos Tener una Medición Perfecta Del sujeto Que Que tenemos En el centro Utilizaremos La medición Puntual Esto por ejemplo En el caso De un fuerte Contraluz El sujeto Tomamos la cara Con medición Puntual El sujeto Lo veremos bien Y el fondo Nos hará Sobre expuesto Todo lo que Vosotros queráis Pero el sujeto En sí Estará bien Y después Está Esta La medición Ponderada Al centro La medición Ponderada Al centro Pues Os va a sacar Todo lo de alrededor Más Más claro Más iluminado Pero el centro Os lo dará Totalmente Sobre expuesto Este es un modo De medición Que la verdad Es que lo he Utilizado poco Porque ya Al principio De probarlo No me acabó De convencer Como realizaba La medición Y entonces Utilizó Prácticamente Exclusivamente Los otros Dos La medición Matricial Que me da Una buena lectura General Y la medición Puntual Cuando quiero Resaltar El detalle O hacer Una Una fotografía Muy bien Expuesta Vosotros Vosotros Practicad Con Vuestros Modos De medición Con diferentes Fotografías En diferentes Condiciones De luz Sobre todo Haced esta De las velas Que es realmente Muy divertida Y observar El resultado Y sacar Conclusiones ¿Veis? Aquí Matricial Puntual Y Ponderado Centro Y Entonces Pues sacar Vuestras propias Conclusiones Y utilizad La que Más Avenga Con vuestro Estilo O la que Veáis Que podéis Sacar Como apunte Os diría Que los Fotógrafos Profesionales A ver Si es un Deportivo O está Cubriendo Sucesos Pues utilizará Siempre La medición Matricial Porque es la Que le dará Mayor garantía De sacar Cosas Bien Pero ya Lo que son Fotógrafos De Profesionales Que hacen Fotografía Artística O Publicitaria Utilizan En su mayor Parte La Medición Puntual Así pues Sin nada más Que explicaros Sobre los Métodos De medición Os agradezco Mucho Que habéis visto El vídeo Ojalá Que os haya gustado Y sobre todo Como os digo Siempre Practicar Y practicar Y practicar Y estudiar Los resultados Y si es necesario Ir apuntando En una libreta Las cosas Que vais haciendo Para poder En el momento Revelar Vuestras fotos Para poder Seguir Paso a paso Lo que habéis hecho Muchos Muchas cosas Os la puede dar Muchos datos Os la puede dar Los datos Exif De la cámara Que ya hablaremos De ellos Un día Pero hay cosas Que no Que la cámara No nos puede decir Por ejemplo Nosotros estamos Haciendo Un determinado Modo Probando Un determinado Modo De medición Con una determinada Intención Entonces Ahí ponemos Lo hago Medición Ponderada Al centro Porque Para ver Como queda El sujeto Que está muy Iluminado Está poco Iluminado El fondo Está así Y eso Realmente Os convertirá En mejores Fotógrafos Pues bien Como hemos dicho Muchas gracias Por ver los tutoriales Y hasta pronto Los datos